¡Hola! Hoy les voy a les voy a aprender a hacer estas donuts, mirad qué bonitas, son muy fácil de hacer y queda muy bonito en la cocina en el comedor en un plato queda muy lindo entonces para hacerlas utilice algodón, yo algodón aquí el amarillo y el rojo pero podéis usar lana entonces lana número 5, ganchillo número 3, una aguja lanera y una tijera luego para decorarlos podéis hacer con lana de diferentes colores o ponerle coserle perlitas eso depende de su imaginación empezamos vamos a empezar haciendo una cadena de 18 puntos ya terminé ahora vamos a la primera cadena y vamos a hacer un punto deslizado así va a quedar un círculo así ahora subo con una cadena entonces vamos a decir que la cadeneta es la hilera número 1 ahora vamos a empezar la hilera número 2 hacemos un punto bajo sobre cada cadena así en cada cadena tejemos un punto bajo y en total tendré 18 así en mi hilera número 2 tengo de 18 puntos bajos ahora voy a unir con un punto deslizado al primer punto bajo así la vuelta número 3 una cadena y lo que tienen que repetir es un punto bajo normal un aumento de nuevo un punto bajo normal y en la cadena que sigue un aumento y de esta forma usted va a tener 27 puntos bajos la hilera número 4 vamos a hacer una cadena y sobre cada punto bajo de la hilera anterior vamos a hacer un punto bajo en total al terminar esta hilera vamos a tener 27 puntos bajos la hilera número 5 una cadena y vamos a hacer un punto bajo normal y en el punto siguiente un aumento y de esta forma vamos a tener 40 puntos bajos estos 40 puntos bajos usted lo va a tejer de la hilera número 6 a la hilera número 11 y nos vemos la hilera número 12 una cadena vamos a hacer un punto bajo una disminución una disminución como se hace se levanta aquí hay dos partes en la cadena esta de delante la vamos a enganchar y vamos a enganchar la siguiente así volteamos un poquito el crochet y encogemos la parte de adelante de la segunda cadena una vez que tengo estas dos partes en el ganchillo hago mi punto bajo normal lazada paso por estos dos bucles y ahora estoy lista para hacer mi punto bajo esto es lo que tienen que repetir un punto bajo y una disminución al final de esta hilera le va a quedar 27 puntos bajos la hilera número 13 usted va a hacer una cadena y va a tejer un punto bajo sobre cada punto bajo aquí un punto bajo en cada cadena un punto bajo 14 de nuevo hacemos una cadena un punto bajo normal una disminución 1 punto bajo normal hemos hecho una disminución lo que va a hacer lo que brutally lo por último lo van a ir repitiendo toda la vuelta y al final de la vuelta van a tener 18 puntos bajos 31,4 puntos bajos ya termine la vuelta número 14 ahora la 15 vamos a tejer un punto bajo primero con una cadena empezamos con una cadena y luego un punto bajo sobre cada punto bajo en total 18 y al terminar esta hilera usted va a tejer una cadena al aire va a cortar el hilo y va a jalar tienen que tener en cuenta que lo vamos a coser la dona la vamos a coser entonces tienen que dejar un trozo de hilo bastante largo vamos a empezar a coser pero yo me he preparado aquí bueno el hilo en una aguja y algodón sintético porque lo que vamos a hacer es rellenarlo mientras cosamos entonces vamos a empezar es muy fácil aquí tenemos hemos terminado con 18 cadenas y aquí hemos empezado con 18 cadenas entonces vamos a unir cadena con cadena una cadena de este lado y la cadena de enfrente así y vamos a hacer toda la vuelta de esta forma y poquito a poco van a ir rellenando aquí cosí más más o menos un poquito cuatro o cinco cadenas vamos a coser otra es el momento ahora de rellenar así más o menos la mitad ahora abrimos y vamos a ir cogiendo la espuma no sé cómo se llama en españa algodón me parece sintético lo que están en las almohadas usted lo puede conseguir también en las tiendas donde venden lana así y sobre todo lo tienen que rellenar mucho porque no tiene que quedar blandito tiene que quedar con una forma así bien redondita ahora continúo un poquito después vamos a continuar rellenando hasta tener toda la vuelta de cocina yo voy a continuar y nos vemos al final de la costura así es como me queda ahora vamos a hacer un nudo donde hemos terminado no se va a ver no se preocupen no se verá y ahora después van a pinchar aquí en el pastel y lo van a sacar un poquito más lejos de esta forma ahora con una tijera van a cortar el hilo ahora lo que vamos a hacer es la parte de arriba lo que va encima es decir el azúcar ahora empezamos de la misma forma que la parte de abajo vamos a tejer 18 cadenas tengo la primera la segunda así hasta tener 18 ya tengo mis 18 cadena ahora voy a unir voy a pinchar en la primera y voy a hacer un punto deslizado de esta forma así ahora la hilera número 2 es una cadena y vamos a hacer un punto bajo sobre cada cadena en total vamos a tener 18 puntos bajos aquí ya terminé la vuelta voy a unir al primer punto bajo que tejí con un punto deslizado ahora la hilera número 3 una cadena un punto bajo un aumento y se me escapa he hecho un punto bajo normal en la cadena siguiente un aumento dos puntos bajos juntos un punto bajo normal un aumento y al final de la hilera usted va a tener 27 puntos bajos ahora voy a unir la hilera número 3 con un punto deslizado y ahora la hilera número 4 es una cadena y sobre cada punto bajo voy a tejer un punto bajo en total voy a tener 27 puntos al final de la cuarta hilera la quinta hilera se empieza con en el punto siguiente con un punto deslizado así ahora lo que tengo que repetir es un punto bajo en la cadena que sigue un punto alto en la cadena que sigue de nuevo otro punto alto en la cadena que sigue un punto bajo y voy a terminar con un punto deslizado ahora van a coger así lo que acaban de hacer los puntos altos con los dedos y van a estirar un poquito para que quede bien que no quede apretado lo van a repetir después del punto deslizado lo que hacemos es un punto bajo dos puntos altos normales uno y en la cadena que sigue dos un punto bajo y termino con un punto deslizado cojo de nuevo esto lo jalo un poquito así lo estiro un poquito eso es lo que tienen que repetir toda la vuelta y van a terminar la hilera con un punto deslizado donde hemos empezando así ahora una cadena y voy a cortar mi hilo de un poquito largo porque tengo que coser todo alrededor un buen trozo y así nos quedo esta vamos a decir que es de vainilla aquí va a ir después cuando cuando lo vamos a coser se va a poner un poquito más ancho yo me coloque aquí un hilo de más esta es un hilo aparte porque tengo que coser la parte de adentro y como no me quedo mucho hilo al momento de hacer mis cadenas del inicio he tenido que coger otro hilo voy a pinchar por aquí así me va a quedar el nudo por dentro así este hilo lo voy a cortar un poquito más corto y lo voy a esconder adentro así entonces voy a colocar aquí esta parte y vamos a coser un poquito mirar un poquito de esta parte un poquito del cuerpo aquí de la parte marrón un poquito de la parte amarilla y un poquito del cuerpo y vamos a coser todo hasta terminar el centro así ya terminé de coser ahora lo que voy a hacer es pasar el hilo la aguja adentro así y es por aquí que voy a hacer el nudo de todas formas no importa porque no se verá así y así quedó ahora voy a pasar la aguja aquí en este hilo de donde hemos terminado que lo hemos cortado está aquí voy a pasar el hilo por aquí y voy a coser todo el rededor usted tiene que tener mucho cuidado de mantener la forma que le hemos dado aquí con los puntos altos hace un poquito así tiene que continuar entonces al momento de coser este este esta parte aquí que está un poco honda tienen que coserlo más para adentro y esta que está más más afuera más grande la estira un poquito y la cose por aquí y así quedará esta forma van a ir cosiendo de la misma forma que el resto un trocito de la parte amarilla un trocito de la parte marrón simplemente y así es como quedó mi dona entonces lo que tienen que hacer es son muchos que los va a colocar así los van a decorar con perlas con trocitos de lana con muchas cosas hay muchas posibilidades entonces la imaginación de usted es lo que va a hacer que vuestras donas sean únicas entonces como ya lo dije estas donas no hacen engordar y no se caducan tampoco entonces hagan muchas y un beso chao y